Con Superastro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 71.87. Estamos en Superastro Luna para hoy martes 24 de octubre. Nos acompañan delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya funcionan las baloteras a toda suerte. ¿Vale? Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Este es el ganador. Vamos con el resultado. 3, 5, 6, 3. El signo acuario. Juntos verificamos el resultado. Ganador número 3. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.